Ahora, está clarísimo, ¿no? Las cinco contracampañas que hay, porque a toda campaña hay una contracampaña, las cinco contracampañas que hay son clarísimas. A ver, a Kuczynski, nacionalidad. Nacionalidad extranjera. ¿Y algo más? Lobista. Lobista, claro. Pro... Capital extranjero, lobista, nacionalidad... Candidato a los ricos... Ya. Eso es lo que se le está diciendo. A Toledo... Bueno, ahora, este, ¿qué te puedo decir? Si en el nivel socioeconómico tiene el 65%, más o menos, ¿qué parece? ¿No qué te puedo decir? De ahí a Toledo es... Nunca hizo algo tan marcado. Tan sólido, ¿no? Kuczynski. Kuczynski, gringo. Gringo. En resumen. Nacionalidad gringo, este, lobista y pro-capital extranjero. Exacto. Toledo. Toledo. Borracho, frívolo, eh... Sí. Sí, ¿no? ¿Qué más, qué más? Impuntual. Impuntual. Chorreado. Chorreado. Este, la familia. La familia, la esposa. La esposa, pesada. Pero sobre todo, borracho y frívolo. Sí, eso. Saray. Saray, la hija, que no la reconoció. ¿Qué más con Toledo? ¿Qué más con Toledo? Tenemos escándalos en su gobierno, como tú dices, los hermanos, el sobrino, Filete, Galleta... Y los audios de Mufareche. Los audios de Mufareche. Mufareche sacó un audio anoche. Ya me tiene podrido algunos en el tinte. ¿Por qué no comentan el audio de Mufareche? Pero si lo hemos sacado acá. Y el diario espeso lo sigue, todos los días publican otra vez las transcripciones y toda una cosa. Pero si lo hemos sacado acá, 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 no escuchan el programa y después nos están reclamando. Así es. Y además lo he comentado en la tele también. Eso es contra Toledo. Así es. Eso es contra Toledo. Castañeda. Castañeda. Comunicore. 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 Comunicore, el metropolitano. Bueno, y los errores de él también, ¿no? La ecuatoriana, la ecuatoriana. La ecuatoriana. El romance, por el amor de Dios. Su amuleto. Nunca llaman a una mujer un amuleto. Pero mira que ahí sí el bombón ecuatoriano dijo, me gusta. Nunca me habían dicho algo tan lindo. Tan bonito, sí. Porque educada. Ahora, ¿qué pensarán en Ecuador que es amuleto? De repente ahí tiene otra definición. Definición, ¿no? Porque lo que acá significa, no sé, le diría. De repente, ella pensó que es una joya. Le manda un email. Le dice, no te mande una cachetada porque la banda ancha todavía no lleva cachetadas. Ah, acá nos dicen Toledo mentiroso. Es verdad, mentiroso. Sobre todo Toledo es mentiroso. ¿Ya? Frívolo, borracho y mentiroso. Castañeda también. Castañeda. Core, mentiroso. La demora en las obras. Claro, mal gestor. El costo de las obras. Mal gestor. Se vende como buen gestor, pero es un mal gestor y además problemas de corrupción. Este, a ver, después tenemos. A Keiko. Keiko. Bueno, Keiko tiene su papá, que está preso. El padre. Claro. ¿Qué le podemos decir? El padre tiene una condena por 25 años. Por violación de derechos de un hermano. Por ladrón. Y por choro. Claro, por ladrón y por violación de él, por asesino. ¡Soy inocente! Claro, pero en el mejor estilo Mulder, ¿no? Como dice Mulder, por choro. Por choro y por asesino. Es más o menos 25 años. Claro, 25 años. ¿Qué te puedo decir? Y luego a ella la acusan, porque ayer tuve un debate entre Marta Chávez y Berico. Y la acusan de que se ha rascado la panza en el Congreso. Bueno, ese es el tema también. La chica no tiene currículum de trabajo. O sea, antes del Congreso, ¿dónde chambeó? A los 32 añitos no había chambeado en ninguna parte. Mira la cara de esto. Ninguno. ¿A dónde? Pues había chambeado chino. Chino la adora. Ella dice que sí. Y yo le creo, dice el chino. Ya está. Listo. Santa palabra. No fue chinito. No chambeó. Perdóname, Dango. Tú no eres el alfa de esta radio. Claro. Era, 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 este, era, estamos hablando de las contracampañas. Estamos hablando de lo que se le critica. Tampoco tampoco. Era, este, una hija de un padre que era presidente y le hicieron primera dama a patadas. La han acusado de ser mala hija de su mamá. Así es. La han acusado también de, de usufructuar los bienes del Estado, como toda su educación, si puedo dar cuenta de ella. O sea, de estar involucrada en los temas de corrupción. Y ella se ha defendido mucho separándose de Montesinos todo el tiempo, ¿no? Pero tiene eso, el problema de su padre y el problema del indulto. Y cómo se ubican los demás candidatos frente al indulto. Bueno, ellos también se han buscado otros problemas porque en la lista pues metieron al, al, al. Claro, la lista no era. O a la espalda de Montesinos. Tuvieron, digamos, que algunos problemillas con la lista también, ¿no? Así es. Luego, bueno, miren cómo estamos, ¿ah? La hija de un corrupto y asesino, el borracho y mentiroso, el gringo. O sea, la verdad, las campañas están fuertes. E comunicore. Ollantumala. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uh! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, la, la! ¡Ay, qué es lo primero, madre mía! Sí, carajo. La selva entera. Sí, pues. Y como te decía yo ayer, este, nunca sabremos qué pasó en Madre mía. ¿No? Y este, sí, pues. Sí. Sí. ¿A qué cuyo? Y Chávez, este... Y Chávez. ¡Madre mía! Chávez. No, ahora son... O sea, pero yo acá lo veo más, este, ahora lo entrevisté la mañana a Yantumala en mi ronda en ATV y la verdad que, este, no discriminación al capital extranjero. ¡Sí! Este... ¡Viva la iglesia! ¡Viva la iglesia! Y salió con su... Yo no, yo estoy mal de los lentes, oye. Yo pensé que había salido con un llavero y era un rosario que había salido de la casa del cardenal. ¿Qué más tendría que hacer Yantumala para hacer su turn around? Nadie le va a creer. Ese es el problema de la gente. ¡Uy! De repente... O sea, en el nivel socioeconómico A, donde PPK tiene 65%, no le cree nadie. Ya, pero el A es el 4%. El 4% de votación. Este Cuchinti tiene 65% de el A, pero el A son tan poquitos que muchos no sirven. No sirve para nada. Pero el punto es ese, o sea, al final, es si le crees o no le crees. Porque todos, a su vez, han hecho una campaña, ¿no es cierto? Yo les he hablado de las contracampañas acá con Augusto. ¿Pero sabes cómo se contrarrestan? Augusto le preguntaba en la mañana y le decía, pero mire, cuando Alan García fue candidato el año 2006 y ganó la presidencia, nadie le creía. Entonces, ¿qué cosa hizo? Dijo, ya, acá está el señor Lucho Carranza. Él es el ministro de Economía, yo no lo voy a dejar trabajar. Le juro que no meto la mano en la economía, ya sé que soy un salvaje, no confío. Ok, con eso dio confianza y pasó el Rubicón. ¿Quién es tu ministro de Economía? PPK. Claro. Ya, se acabó. O alguien así, ¿no? PPK Like. Like, claro. Pero no lo va a decir. Entonces, te trae algún, mira, mira, gorditos del Fondo Monetario Peruanos hay un montón. De esos abundan gorditos. ¡Muernos de arra! En el Banco Mundial del Fondo Monetario, el BID, te traes un gordito, todos esos economistas que están ahí sentados mirando... Claro, y feliz. ...senegal. Claro. Este, te lo traes, lo sientas de mis economías y ya pasaste el Rubicón.